Yo tengo varios tipos de amigas, una que toma como si mañana ya no hubiera vida Otra que siempre se maquilla, a esa le digo, mami tu antes muerta que sencilla Otra que nunca tiene novio, dice que los hombres pa' ella son solo un accesorio Otra que es bien grosera, si le pagarán por eso tendrá la vida resuelta Que no se me olvide la amiga dormilona, si es por ella dormiría 24 horas Otra que siempre está empezando la dieta, pero ve una hamburguesa y todo se va a la mierda Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!